Nosotros tenemos cuatro nenes y en realidad estamos alquilando con el tema de la pandemia. Tuvimos que ir a un departamento que tiene emisoros, que nos prestaron para poder vivir. Él se quedó sin trabajo, yo como tengo el bebé no estaba trabajando y tengo los nenes en la escuela. Y no se puede alquilar con el precio que están hoy en día los alquileres, no podemos alquilar. Y bueno, tuvimos que venir acá para poder hacer una casa, porque tampoco no tenemos como para comprar un terreno, que hoy en día es muy caro un terreno. ¿Cómo fue ese momento en que decidieron decir, lo hacemos? No, lo hablamos muchísimo, teníamos miedo en el que iban a decir, que iban a pensar, en todo esto que iba a pasar, que podía llegar a desalojarnos. Y bueno, con todo lo que nos costó y empezamos a tirar para la familia, o sea, de poder, pensamos en ellos, en que el día de mañana ellos tienen que tener un hogar y no vivir debajo del techo de los abuelos. La policía actuó muy agresivo en el momento ese que vinieron, pero gracias a Claudio que nos está dando una mano terrible y a los vecinos que nos organizamos todos en que tenemos que tener un hogar y la ayuda, bueno, de toda la gente que nos está ayudando igual, apoyándonos a que tenemos que tener un techo todos y que es un derecho y que no se puede seguir así, no tenemos que ir por las malas. El intendente nos tendría que haber escuchado de un principio y venir y decir, bueno, vamos a ver cómo podemos organizar, nosotros lo queremos pagar, no tenemos la plata en efectivo, todas juntas, pero lo queremos pagar. No es que lo queremos que los regalen, no, queremos pagarlos. Con mi familia hace 13 años que llegamos acá y hace 11 años que estábamos anotados para un terreno. Estábamos primero en el Badén III. Creo que entre 20 familias estábamos nosotros incluidos para recibir nuestro terreno y sucedió que después, como justo era un tiempo de campaña y nosotros no andábamos en esa, nos fueron tirando para adelante y llegamos con que la incursión que no nos tocó en el Badén III, así que tuvimos que esperar a inscribirlo para Valle Chico. Salieron los terrenos para Valle Chico, que son las viviendas que van a entregar ahora en noviembre y no salimos para recibir vivienda ni terreno. Entonces venimos esperando, esperando, esperando y llegamos la decisión con mi esposa y mis hijos de tomar un terreno acá porque anduvimos cuidando casas, anduvimos alquilando, pero con el trabajo laboral ya no daba para seguir alquilando, entonces tuvimos que tomar una decisión de conseguir un terreno prestado para estar y ahora, en estos meses, tomar la decisión de venir y cerrar un terreno en este lugar porque si seguimos esperando del sistema, de cómo trabaja el sistema municipal, voy a llegar a los 50 años y voy a seguir esperando con mi esposa y bueno, ponernos a disposición de los que nos piden, los papeles, todos los trámites y bueno, tratamos de cumplir con eso, gracias a Claudia que ella nos está ayudando porque verdaderamente individual, solo se hace muy difícil, ya lo hizo mi esposa en un año completo, todos los jueves, yendo al municipio, insistiendo para ver si nos tocaban en el Badén 3, sí, ya va a estar, ya va a estar, hasta que llegó el tiempo que entregaron todos los terrenos y nosotros quedamos afuera por el motivo de que no trabajamos para campaña política.